El Chico de la Calabaza Ya se me hizo todo lo que es pierna, ya se me hizo Se te fue todo, ¿no? Es como todo lo que es pierna de cordero... No sentís más nada Eso va a la escabeche La pierna esta va a la escabeche No, estoy bien porque yo que tengo una temperatura ya corporal Que arranca en los 35 grados con el jacuzzi Que si no sé si me puede hacer un PP Que tiene 40 grados Estamos a 40 grados, sí, sí Está bien, no, porque todo lo que es perder piel es bárbaro Eso es muy lindo, ¿no? Sí, porque aparte tiene el cieno solo, te deja muy linda la piel No, está bárbara Está Federico por ahí, estamos bien de horario Yo no sé bien cuando empiezo el programa Porque viste que acá perdés un poquito la noción del tiempo Y uno está como haciendo todo el sistema, ¿no? Sí No dije nada Se confirma No, es... Tomi, tiene calor Papito, no, lo que pasa es que me obliga a producción hacer estos golpetes Raleigh, salgamos rápido, pero en serio, el nene está chicharrando Yo no sé, ¿estamos en vivo ya? Sí, ya van a la cita y ya estamos... Ah, ya estamos en el aire, ¿cómo hacemos? Sí, yo ni cuarto Ya no tenemos que entonces salir de acá, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Marley, y vos andas yendo ¿Te parece? Vos andas yendo que yo te alcanzo Porque lo que a mí me está pasando es que se me entumecieron las piezas No, o sea, creo que va a tener que entrar a una comisión a sacarte de eso Y para que no sea más papelón del cocina, ¿no? Bueno, pero ya vamos a la comisión de Free Willy recién, así que... Sí, ahora viene todo... No hay problema, creo que ellos pueden colaborar en este caso No, ahora vienen, ahora me traen unos hielos gigantes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Va a caer hace 40 grados donde estamos muriendo de calor, ¿eh? No, les digo en serio, chicos, a mí me está bajando la presión de conmigo en este mundo ¡No! Bueno, vamos a los títulos Vamos a los títulos Vamos a los títulos